Hay que pasar mucho tiempo en casa Claro, y tenemos mucho tiempo para ver series completas Así es que ahora les vamos a recomendar algunas Para que disfruten totalmente la cuarentena No me insultes así Que no es una reinterpretación de ella Está muy bien lograda, está muy terrorífica Y en el papel protagónico tiene nada más y nada menos Que Alfonso Herrera, nuestro actor mexicano Créanme, les va a poner los pelos de punta Mi primera recomendación es una serie limitada de HBO Que se llama Mrs. Fletcher, de siete capítulos Es con la maravillosa Katrin Han Y cuenta la historia de una mujer divorciada Que empieza a experimentar el nido vacío Cuando el hijo se va a la universidad Y tiene un despertar a la vida Está muy bien escrita, muy bien actuada Y créanme, se van a enganchar Eso sí, es para adultos Mi segunda recomendación está en Netflix Es una serie británica de 2018 Que se llama Requiem Es verdaderamente misteriosa, terrorífica Y trata de algunos temas que son, digamos que difíciles de ver Sin embargo, es una serie adictiva Los va a tener pegados en el asiento Los va a tener hechos bolita en el sofá Y créanme, la van a disfrutar muchísimo No se les olvide, se llama Requiem Para que se les baje un poquito el susto Tengo una serie de Amazon Prime Que se llama Modern Love Que está basada en la columna del New York Times Son historias cortas sobre el amor Diferentes tipos de amor Es sorpresiva, está muy bien escrita Son capítulos de media hora Que no tienen nada que ver uno con el otro Y tiene un elenco maravilloso Uno sale en Hathaway Otro con Tina Fey Otro con Andy García Créanme que son historias que les van a hacer reír Pensar Y a lo mejor hasta derramar una lagrimita Pues yo insisto con ponerles a ustedes los pelos de punta Mi tercera recomendación es una serie de HBO Que tiene dos temporadas Es argentina y se llama Epitafios Con Julio Chávez y Cecilia Roth Y nos cuenta la historia de un detective Bueno, de una pareja de detectives Que están buscando a un asesino en serie Que es extremadamente listo Y que además encuentra la manera De ponerlos a todos al borde de la desesperación Excelente serie Muy fuerte Bueno, pues mi última recomendación Es algo muy ligero Muy, muy ligero Es un reality de Netflix Que se llama El amor es ciego Love is blind Que es sobre un experimento social Para ver si hay personas Que se pueden enamorar sin verse Es una serie que lleva a los protagonistas A tener citas sin verse la cara A comprometerse Antes de verse por primera vez Hasta llegar al altar A decidir si se casan O no se casan Es televisión totalmente desechable Pero créanme Es bastante adictiva ¿Qué les parecieron nuestras sugerencias? Ustedes por favor Compártanos las suyas ¿No? Queremos estar en contacto con ustedes Síguenos a través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook Y en Twitter Como la veo o no la veo O suscríbase a este canal Que es el de Grupo Reforma Que hay un playlist Que se llama La veo o no la veo Donde están todos nuestros programas Bueno, ustedes y nosotros Nos vemos en su casa ¿Qué les parecieron las sugerencias? ¿Qué les parecieron las sugerencias?